Este, pues creo que ha sido un cambio muy positivo, o sea, desde que regresamos de vacaciones creo que todas retomamos mucha energía de nuestra familia, venimos muy motivadas y creo que pues los cambios siempre son buenos, pues las compañeras que han venido a sumar el nuevo cuerpo técnico, creo que todo ha sido muy bueno. Este, sí, siento que desde que llegó ha transmitido demasiada confianza, o sea, no sé si las más chicas pues nos sentimos con más confianza de poder pues aportar más al equipo dentro de cancha en un partido, es que sí nos ha aportado mucha confianza. Pues bueno, como en torneos pasados puedo jugar de lo que sea, o sea, lo que me pongan pues yo puedo jugar, pero mi posición y lo que más me gusta a mí es contención o de interior. Este, pues realmente es algo que ya pasó, que ya no podemos cambiar y la verdad pues siento que va a haber mucha competencia que nos va a ayudar como a todo, a todas a crecer más, va pues a haber más competencia dentro del grupo y siento que eso va a ayudar a sumar mucho, o sea, jugar contra jugadoras que ya tienen pues experiencias. Pues siento que vamos a seguir viendo un equipo muy competitivo, con mucha confianza, este, con ideas, o sea, de hacer las cosas lo mejor que se pueda y de siempre pues morirse en la raya hasta dar lo mejor de cada una y de que todo el plantel, tanto pues titulares como suplentes, vamos a estar preparadas. Pues sí, mis objetivos ahorita principalmente es pues sumar más minutos, este, y también pues seguir, o sea, gracias a eso, o sea, sumar más minutos y demostrar bien en la cancha lo que es hacer y pues que mi llamada con selección sub-20 pues continúe. Sí, claro, o sea, ahorita pues estoy muy emocionada, o sea, espero, estoy muy contenta, estoy entrenando a tope para que si me llegan a convocar para el premundial. Este, pues sí, claro, todos los equipos se han estado reforzando muy bien, pues como lo mencionas, a Chuca, a América, a Tigres, este, pero creo que, sí, pues creo que la confianza y la unión del equipo es como lo que nos va a llevar a llegar a lograr esa final, o sea, ese campeonato, y pues, o sea, también creo que si cada quien hace lo que sabe hacer, vamos a lograr. Este, pues virtudes de mi equipo creo que son la resiliencia, este, la constancia y pues la disciplina. Creo que en mí también soy una persona pues muy responsable, muy disciplinada y creo que siempre pues tengo mis objetivos bien claros. Este, pues sí, creo que va a ser un rayadas, pues como tú lo mencionas, más ofensivo, o sea, tenemos pues personas muy buenas, muy buenas goleadoras. Este, un equipo con mucha pues pasión, entrega y pues sí. Muy bien, la verdad, este, con la nueva entrenadora, la verdad, las cosas han cambiado un poco y me he sentido muy bien. Me ha costado un poquito físicamente, pero, o sea, en vacaciones recargué con mi familia y eso me da un push a seguir entrenando. Creo que Tito, pues tenía su manera de jugar y ahora con Eva es muy diferente, tanto en planteamiento, ella va a ver más juego competitivo internamente. Y la verdad me gusta porque es muy diferente el entrenar con una mujer y un hombre. Con las mujeres siento que hay un poco más de confianza y con un hombre era más difícil como tener ese, no sé, cómo te podría decir. No sé, tenía como una, 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 ajá. Y entonces con Eva, como mujer a mujer te sientes más, pues más cómoda. Sí, la verdad sí, creo mucho en su trabajo, creo que trae un muy buen proyecto y creo que nos va a ayudar mucho a un futuro. Creo que, como te digo, Eva trae un muy buen proyecto, los refuerzos son muy buenos y cada uno está aportando mucho al equipo. Y creo que el objetivo de todo el equipo es quedar campeonas y ser mejor cada día. Entonces, esperemos levantar la copa y junto con la afición celebrarlo. Sí, pues más que nada con los entrenamientos, o sea, se trabaja a diario. Y creo que con la competencia interna que está, todas vamos a crecer mucho. Y sí, tengo muchas posibilidades, como cualquier otra de mis compañeras, a tener el puesto de titular. O sea, pues primeramente, pues quiero jugar más. El torneo pasado no tuve mucha participación. Esa es una de las primeras metas que quiero tener. Otra sería tener un plus con el equipo, que el equipo se una más. Y creo que, o sea, más de lo que ya está y así poder lograr el campeonato. Y la tercera, no lo sé, la tercera, esa sí no la tendré ahorita. Creo que, pues, a todas nos pega mucho tener torneos malos. Pero creo que tenemos mucha confianza en el equipo. Y hay jugadoras que están abajo y aún así siempre tienen las palabras correctas para sacar a una compañía adelante, reunir al equipo y decir las palabras correctas. Entonces creo que sí hay muchas que nos suman, tanto grandes y menores. Porque las menores, pues, tenemos mucha chispa y a veces somos las que alegramos al equipo. Entonces cualquiera puede, pues, levantar el equipo y de a una en una ya se puede. Bueno, hola, primero que nada, muy bien, me he sentido muy bien. El equipo lo más unido que nunca. Y como dices, es una nueva etapa para Rayaz, pero siempre tenemos el mismo objetivo, que es el campeonato. Pero sabemos que eso se va haciendo día tras día. Y todos los días nos ves con esas ganas de salir adelante. Creo que obviamente sí es algo diferente. Como decías, pues, veníamos de un modelo de juego a uno completamente diferente. Y, pues, yo creo que todo el equipo se siente muy cómodo con ella. Desde que llegó nos dejó, bueno, nos puso los objetivos muy claros y concordamos con ella. Y eso hizo que nos acopláramos. Sabemos que vamos a hacer grandes cosas a la mano de ella. Y, pues, ¿qué más te puedo decir? Estamos muy, muy a gusto con ella. Pues, creo que cada DT tiene su modo distinto. Y, obviamente, uno como jugador se tiene que acoplar. Pues, sí hay diferencia, pero no que tú digas muy marcada. Obviamente, tenemos diferentes idades de juego al planteamiento de Tito. Pero, solo te puedo decir que espere en buenas cosas de rayas, la verdad. Mira, honestamente, es muy grato trabajar con Alejandría. Es una gran persona, una gran jugadora. Desde que ella estaba afuera, yo era una portera que admiraba. Pero, obviamente, estando en los entrenamientos, en partidos, hay una competencia. Obviamente, una competencia muy sana. Nos apoyamos. Yo creo que yo aprendo mucho de ella y ella aprende un poco de mí. Pero, todos los días trabajamos a tope. Todas queremos ser titulares. Alejandría, Claudia y yo. Y, pues, es una gran competencia. Pero, sí, día a día voy a estar trabajando. Voy a trabajar más fuerte que nunca. Porque, a pesar de ser compañeras, obviamente, cada quien quiere ganar su puesto. Pero, obviamente, como te digo, de la manera más sana posible. ¿Qué pregunta tan complicada? Obviamente, espero mucho a todas de mí. Todos los días estoy trabajando para mejorar. Es algo que, desde... Bueno, antes que me lo hayan preguntado, es algo, como digo, siempre insisto en que quiero alcanzar mis metas. Para Mariana Caballero, este torneo, esperen en grandes cosas. Obviamente, todos los días aprende algo nuevo. Y es algo que, al momento que me toque jugar, lo voy a aprovechar. Así sea el rival que sea, todos los rivales tienen su complejidad. No hay que... Ni... ¿Cómo decirte? No hay que echar de menos a ninguno. Porque sabemos... Y tú has visto que en la liga cualquier equipo te puede dar la vuelta. Cada vez la liga viene más complicada. Y el esperar de mí, esperen que voy a defender estos colores a vida y a muerte. Sabemos la competencia que se trabaja, sabemos la competencia que hay en la liga, pero sabemos el nivel que tiene Rayadas. Sabemos que Rayadas es un equipo de los tops. Y obviamente se aplaude lo que han hecho los otros equipos, pero al igual tenemos que aplaudir nuestro trabajo. Y no tienen que esperar menos. Todos los días avanzamos, todos los días queremos sumar. Así que esperen grandes cosas de Rayadas. Tres cualidades. Soy muy constante. Soy... Me gusta mucho aprender. Y al igual una cualidad es que siempre vas a ver de mi parte interés por el esfuerzo por defender a este equipo. Y tres cualidades de este equipo que siempre van a quedar muy claras es que somos una familia. Somos resilientes. Nos hemos parado de situaciones que la gente no esperaba que nos íbamos a parar. Y hay pasión. En este equipo siempre va a haber pasión y entrega. Solo puedo decir que nos sigan apoyando. Sigan apoyando a la liga. Porque créanme que esto va subiendo de nivel. Y todos los equipos esperamos el gran apoyo de la afición. Así que los invito a toda la afición Rayada a asistir a nuestros juegos. Y aquí los vamos a estar esperando en casa. Mira, honestamente, gracias a Dios tuve hace poco un llamado a Selección Zoom 20. Y si es algo a corto plazo, si Dios quiere, espero me sigan llamando. Seguiré trabajando por ello. Porque al final de todo, creo que como jugador es un gran orgullo representar a tu país.